Y mientras tanto, como veíamos ahí en las imágenes, la gente ha repletado los vacunatorios. Ante la incertidumbre generada sobre el stock de vacunas contra la influenza, las autoridades anunciaron que 110.000 dosis ya están siendo redistribuidas por todo el país. Algunos consultorios han dado prioridad a la población de riesgo que menos se ha vacunado, que son los adultos mayores. El informe es de Paulina Figueroa y Rodrigo Sepúlveda. Ni helados ni bebidas. Muchos saludos para llamar al güey. En este cooler viajan dosis de la vacuna contra la influenza a la provincia de Melipilla, en la región metropolitana. La retiraron desde la Central Nacional de Abastecimiento. Estamos en una de las bodegas refrigeradas de la Senabás, acá en la comuna de Quinta Normal, para mantener la cadena de frío de esto, de las más de 34.000 dosis de vacuna contra la influenza que llegaron a este lugar para ser redistribuidas en todo Santiago. En total en Santiago hay 51.000 dosis y estas son en cajas con 10 jeringas cada una. Se conservan en ambientes fríos entre 2 y 8 grados sobre cero. ¿A qué población llegarán estas vacunas? Tenemos Cerro Navia que estaría, ayer habría quedado sin dosis, la comuna de Laranja, la Cisterna, la Florida y también la provincia del Maipo, que estaríamos en este minuto, perdón, la provincia de Cordillera, donde estaría Puente Alto, San José de Maipo. Son las comunas que ahí están y también María Pinto. También visitamos consultorios de dos de las comunas más pobladas de la región metropolitana, Maipú y Puente Alto. Esta vez estamos en el CEPFAM de Maipú. Anoche reportaje de Tele13 mostró un recorrido en seis consultorios de Maipú, La Florida y Puente Alto. Hoy, desde las seis de la mañana, llegaron personas en busca de un número para poder ser vacunados en el patio de la alcaldía de Maipú. Esto como gestión del municipio. Ustedes ya están anotados en la lista y están registrados y los van a llamar. Depende de cuánto va a ser la fila, si va a ser hoy o en unos días. ¿Pero eso es seguro? Sí. 1.800 nuevas vacunas para todas las personas que lo soliciten, que nada tienen que ver con las que suministra el sistema público de salud. Y ese llamado terminó en esto. Una fila para poder acceder a una de las inmunizaciones. Según el municipio, llegaron 3.000 personas. Yo estoy acá de las seis y media de la mañana. Hubieron dos etapas de número. Repartieron hasta 1.300, hasta 1.200. Una segunda etapa dieron hasta 1.800. A mí me tocó el 1.343. Hasta ahora no tengo ni número, nada. ¿A qué le parece eso a usted? Mal, pues. Porque yo soy, todavía tengo 87 años. Esto no tiene nada que ver con las dosis que compra el gobierno y el ministerio. Estos son recursos municipales del departamento social, del IDECO, en donde nosotros, pensando obviamente en el bienestar de la comunidad, apoyamos a este sistema. Fuimos a preguntar a uno de los consultorios que visitamos ayer y la respuesta fue conocida. Como dijeron en la televisión, que íbamos a tener esta vacuna, vine a buscarla. Y yo soy paciente de hipertensa, paciente de cáncer y necesito vacunarme. ¿Y nada? Nada. En algunos consultorios de algunas comunas del país se ha privilegiado la entrega de dosis al grupo de riesgo que menos se ha vacunado, es decir, los adultos mayores, como en el caso de Concepción. Hay vacunas, hay, pero para las personas crónicos, que son los diabéticos, los hipertensos y arriba de 65 años. En la Florida y en Puente Alto llegarán en las próximas 24 horas nuevas dosis. Tal como dijo la Seremi de Salud Rosa Hoyarse, un segundo cargamento se sumará la próxima semana.